Damas y caballeros, Andrade vs Carmelo Hayes, hoy en Smackdown, el juego número 7, Game 7, entre Andrade vs Carmelo Hayes, esta noche en Smackdown, la guerra continúa señores de estos dos caballitos, te voy a decirte algo, una de las cosas favoritas mías últimamente en Smackdown, son las guerras de Andrade y Carmelo Hayes, creo que son muy entretenidos, me encanta la acción, que es rápido, son rápidos los dos, y me muero de la risa cuando Andrade agarra un micrófono y comienza a hablar, cuando Andrade comienza a hablar inglés con su acento latino, me muero de la risa, yo te digo a ti, creo que ese es el personaje de Andrade, con su acento latino, que me muero de la risa, un acento muy fuerte latino, hablando inglés, le queda perfecto, también señores, hoy en Smackdown tenemos a Cody Rose vs, bueno, Cody Rose con un careo, con Gunter, eso va a ser esta noche, Cody Rose, careo, con Gunter, para su combate, lo que viene siendo, en Crown Jewel 2024, Damas y Caballeros, esto es algo importante señores, creo que a mucha gente no le importa lo de Crown Jewel, porque el Crown Jewel es un pay per view transicional, y hay otro detalle, porque a la gente no le importa, es que el campeonato, ese campeonato de Crown Jewel, solamente va a ser defendido en Crown Jewel, ese campeonato me duele la manera que lo tienen, básicamente Triple H dijo, vamos a crear un campeonato específicamente para los árabes, este campeonato no lo pueden defender en ningún tiempo del año, solamente en Crown Jewel, esa idea es la peor que hicieron, lo más pésimo, ese campeonato de Crown Jewel, tú no puedes defenderlo en ningún otro lado, lo que lo hace un campeonato inútil, un campeonato que no tiene sentido, un campeonato que en verdad, no va a funcionar, no va a funcionar, ese campeonato no va a funcionar, si lo vamos a hacer de esta manera, pero esperemos que yo esté mal, que yo esté incorrecto, esperemos que yo esté incorrecto, y que sí funcione, pero de la manera que lo están tratando en ese campeonato, yo no veo futuro en ese campeonato, me duele decirlo a todos ustedes señores, ese campeonato no tiene futuro, no hay 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 futuro, van a tener que cambiar esas reglas, ese campeonato tiene que defenderse en cualquier sitio, en cualquier momento, también señores hoy en SmackDown, ponen tu like a ti en la campana, estamos aquí hablando de SmackDown, yo tengo un presentimiento, que Jey Uso aparece esta noche, y Jey Uso va a atacar a Solo Sokoa, a Jacob Fatou, al linaje, y técnicamente, ya nos van a comenzar a dar la historia que queremos para seres sobrevivientes, que viene siendo en noviembre 30, el linaje viejo contra el linaje nuevo, o el linaje original contra el linaje nuevo de ahora, esa es la historia que muchos quieren ver allá en Survivor Series, si eres sobreviviente, nos lo van a dar, tengo que esperar, tengo que esperar a ver si nos la dan, yo creo que no lo merecemos, si tú me preguntas a mí, no merecemos, esa historia, el linaje de Solo Sokoa contra el linaje de Roman Reigns, eso es lo que no merecemos, prende tu like, comenta, si te gusta esta previa de SmackDown, comenta que tú opinas de SmackDown si lo vas a ver, y estamos rumbo a lo que viene siendo Netflix, con Monday Night Raw, mi nombre es El Latino, disfruten de este gran combate señores, que estamos aquí en SmackDown, yessir, 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 no way, Somersault, Plancha, risking it all, and able to connect, ¡Suscríbete al canal! 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 que te da la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya ¿Sí o no? ¿Sí o no?